Dueños de puestos de paraderos de camiones del puerto de Progreso se manifestaron en contra de que se les reubique a un costado del Palacio Municipal, luego de que el alcalde Julián Zacarías Curi anunciara que se restaurará el lugar. Los quejosos comentan que la notificación de la reubicación se les hizo llegar de forma repentina, dándoles pocos días para prepararse y comentaron que el ayuntamiento no toma en cuenta los gastos que esto les implica. Los encargados de los puestos comentaron que el 10 de octubre recibieron notificación por parte de Mario Gómez Milán, titular de recaudación fiscal, donde se les pedía a los dueños de los puestos que colaboraran para la reubicación, la cual sería el 12 de octubre. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.